Decí que vamos a venir al Kringwinkel a ver si vemos aquí las camas. Es un Kringwinkel de brujas, ya que estábamos aquí. Porque el de Pueblo es como más pequeño y es más difícil encontrar. Tienen aquí archivadores que están nuevitos. Mira las mesas que me decíais. Con rasita aquí presente no puedo comprar esto. Tiene que ser a traición. Hay un carrito super antiguo. Buenísimo. Mira, mira, mira. 6.50 vale. Estoy mirando foguetes. Me gusta esta mesa de centro. 20 euros. Preciosa. Uy, ese juego de té. O café. Es un juego de café como antiguo. Como... Turco. No hay que estar de adorno. O sea, tiene precio. Pero también tiene una pegatina. Conmigo vale 15 euros. Es muy bonito. No hay que estar de adorno. Nos vemos en el otro. No, no. No, no. Es buenísimo. Lo que yo tengo de esto es buenísimo. No sería la misma, sería la de las misjarras. No se ve el precio. Venía un vestido de novia. Como sillas a 7 euros. Poco caras. Allí hay unas de 1 euro. Estas del jardín, 20. Qué caras. Qué contraste. A ver, estas son pocas. Es que yo necesito 8. Para ponerlas todas en misjarras o todas iguales. Sticker, 1 euro. Pues la pegatina naranja es 1 euro. No, no. Ah, y tiene apelatina naranja es 1 euro. Gracias. Percheros. Percheros. Este cuadro, qué bonito, me encanta. Vale 25 euros. A ver, estaba así ya mirando las camas. Mientras yo me entretengo. Este es pintor antiguo. Súper pintor rojeado. A ver qué hay por aquí. De camas. Hay un acamanido. Espera, tiene un cartel que está vendido. Está vendido. Se pone ahí. Vendido el 12 del 9 a David no sé qué. ¿Y esta? A ver qué alfombras hay. No, no hay nada, no. Vamos, vamos. No, no hay nada. Mesa de cocina súper antigua. Qué gracia. Siete euros. Muy vintage. Esta, qué bonita quinta. Hemos venido a otro Klingwinkle. Tiene la música máquina a tope. Estamos solos. No hay nadie en toda la tienda. Este es el de Blackenberg. No me gusta mirar la silla porque la nuestra... Ahí tengo una rota, que es la que me hace la trampa todo el rato que me voy a caer. No sé si me desmonetizarán el vídeo con esta música máquina. Nada, acá más no hay mucho tampoco aquí. El del pueblo, el de nuestro pueblo, tampoco suele haber mucho, la verdad. Mira qué bonito esto. Me encanta. Es un baúl antiguo pintado de azulito. Vale 20 euros. Para guardar juguetes. Me gusta un montón. Ahora sí no quiero llevar más trastos. Tengo muchos trastos en casa. Mira qué cazo más mono. Estas cosas así antiguas me encantan. Esta mesa rococo pone vendida. Gentecica, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados. Aquí abajo tenéis uno y aquí arriba tenéis otro. Para que podáis elegir el que más os guste. Espero que tengáis un bonito día y muchas gracias. Chao.